Los niños para participar. Bueno, amores. Señora. Listo, Andreita. Espera, ya. Ah, pero ¿sabe qué pasó? Como tenemos audio también, entonces... Ah, no, no lo... Liste. No lo activas. Eso. Listo, ¿ahí? Sí, Clau. Bueno, listo. Empecemos. Bueno, para esta clasecita, lo primero que vamos a hacer es movernos un poquitico y vamos a empezar con una canción y con mucho ánimo para que nuestra cabecita se despierte y esté atento a toda la explicación de esta clase. ¿Están listos, amigos? Sí. Se van a poner de pie y van a mirar todos los movimientos que hace la profesora Andrea, que a ella le encanta bailar. Esto es lo que más le gusta a la profesora Andrea. Entonces, ella lo hace súper bien y les va a mostrar cómo es que vamos a movernos. Listo. 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 ¡Gracias! 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 Salero, azucarera, batidora, hoy express Tasa, tetera, cuchara, cucharón, plato hondo, plato llano, cuchillito, tenedor Salero, azucarera, batidora, hoy express ¡Chum! ¡Chum! Soy una taza, una tetera Una cuchara y un cucharón Un plato hondo, un plato llano Un cuchillito y un tenedor Soy un talero, azucarera La batidora y un ala expresa Soy una taza, una tetera Una cuchara y un cucharón Un plato hondo, un plato llano Un cuchillito y un tenedor Soy un talero, azucarera La batidora y un ala expresa ¡Chu, chu! Listo. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí se vio bien. Ah, es que se aprofó Andrea, sí, no. Uy, no. Listo, vamos a continuar. Entonces, ahora, como ya movimos nuestro cuerpo, Ahora vamos a mover nuestro cerebro Y para mover nuestro cerebro Toca estar súper concentrados Porque lo que se vienen son retos Vamos a ver quién logra hacer todos los retos que tenemos Pero antes es un repasito porque estas bits nos tienen que quedar súper claras durante la semana Entonces voy a hacer una pequeña lecturita de las bits y seguimos con el reto que les tengo Vamos a ver Girasoles 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 Sol 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 Princesa 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 Noche 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 Día 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 Pez 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 Nadar 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 Pez 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 Las, el, el, los, los, un, un, una, una. Unas, unas, listo, ¿me están escuchando bien? ¿No me escuchan? Sí, profesor. Ahora sí. Ya estamos súper atentos, ya nos calmamos un poquito. Ahora llega lo mejor. Este juego es súper bueno porque los niños tienen que estar concentrados. Vamos a cerrar micrófonos y lo van a jugar en este momento con las personas que están en la casita. Cerramos micrófonos, cerramos cámaras y lo vamos a jugar en casita. Y luego del juego me van a contar cuántos retos lograron superar. Bueno, vamos a empezar. Hola, bienvenidos a Bazoom. Vamos a jugar al juego de Entrena tu memoria. Ve este vídeo con amigos a ver quién acierta más. Comenzamos. Buena suerte. Prueba número 1. Memoriza las imágenes. ¿Dónde estaba el cerebrito? Es fácil, ¿no? Y está en la caja número 5. Ampliemos un poquito la dificultad. Prueba número 2. Memoriza las imágenes. ¿Dónde estaba la ramita? Y está en la caja número 2. ¿Dónde estaba la mano? Y está en la caja número 5. Continuemos el juego. Ampliemos un poco más la dificultad. Prueba número 3. Memoriza las imágenes. ¿Dónde está la mano? ¿Dónde estaba la mariposa azul? Y está en la caja número 4. ¿Dónde estaba la ramita? Y está en la caja número 1. ¿Dónde estaba el sol? Y está en la caja número 5. Prueba número 4. Memoriza las imágenes. Y esta imagen, ¿recuerdas dónde estaba? Y esta imagen, ¿recuerdas dónde estaba? Y está en la caja número 5. ¿Dónde estaba el hombre de jengibre? Y está en la caja número 1. ¿Dónde estaba el guante navideño? Y está en la caja número 6. ¿Dónde estaba el muñeco de nieve? Y está en la caja número 3. ¿Dónde estaba el muñeco de nieve? Hagamos una pequeña pausa. Si te está gustando este vídeo, síguenos en nuestras redes. Estamos en Facebook, YouTube y Twitter. Te traemos cada semana nuevos y emocionantes retos. Recuerda apoyar este vídeo con un comentario, un like o compártelo con tus amigos. Vamos a continuar. Prueba número 5. Memoriza las imágenes. ¿Dónde estaba la calavera? Y está en la caja número 7. Ampliemos la dificultad. Prueba número 6. Memoriza las imágenes. ¿Dónde estaba el pollito? ¿Dónde estaba el pollito? Y está en la caja número 3. ¿Dónde estaba esta imagen? Piensa un poco. Y está en la caja número 9. Ahora el juego se vuelve más complicado. Tienes que estar atento. Prueba número 7. Memoriza las imágenes. ¿Dónde estaba el cepillo de dientes? Y está en la caja número 2. Y esta imagen, ¿te acuerdas de dónde estaba? Y está en la caja número 4. ¿Dónde estaban los labios? Y está en la caja número 8. Ahora viene lo más difícil. Concéntrate. No es nada fácil. Prueba número 8. Memoriza las imágenes. ¿Dónde estaba la valla? Y está en la caja número 6. ¿Dónde estaba el trébol de 4 hojas? Y está en la caja número 9. ¿Dónde estaba el arco iris? Y está en la caja número 5. ¿Dónde estaba el abanico? ¿Dónde estaba el abanico? estas imágenes no ha aparecido en este vídeo? El hombre pan de jengibre, el robots, el rey, el arco iris, el bebé o el coche? Responde en los comentarios. Adiós. Muy bien, listo. Ahora sí, entonces la profe Andréita me va a decir qué nombre, qué niño me va a responder cuántos retos logró hacerte el jueguito. Chayra, Nicol. Chayra. No, 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 no. ¡Siete! ¡Siete! Muy bien, Chayra. ¿Te gustó el jueguito? No contamos los que no hiciste. Sí, sí, te gustó. Otro amiguito, Andréa. Nicolás Santiago. Nicolás Santiago. Ocho. Muy bien. Ocho. Uy, Nicolás, estamos súper bien. Otro. Nicolás Santiago. Nicolás Santiago. Samuel Betancú. Samuel Betancú. Samuel Betancú. Cuántos, cuántos. Lo voy a revisar. Igual que te actualicé. Dos. ¿Cuántos? Dos. Dos. Uy, toca concentrarnos un poquitico más, Samuel. Vamos a ver, Gabriela Castellanos. ¿Cuántos retos lograste hacer, Gabriela? Ocho. Ocho. Uy, toca. Uy, pila, Gabriela. Sigue así, amor. Melanie, ¿cuántos? Seis. 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 Súper bien, Melanie. Benjamin, ¿cuántos? Benjamin. Benjamin. Se nos fue Benjamin. Joel, ¿cuántos? Joel. Benjamin no tiene audio. Hizo ocho. Súper, Benjamin. Muy bien. ¿Y Joel? Listo. Dylan, ¿cuántos retos lograste? ¿Cuántos retos lograste? Dylan. Dylan. Listo. Vamos a continuar con nuestra clase. En este momento, tenemos en nuestra pantalla, tenemos unos grupos de muchísimas cosas. Todas las cosas que nosotros vemos a nuestro alrededor, las podemos agrupar. En el colegio, ya veníamos trabajando cómo podíamos agrupar las cosas. Acá tenemos una agrupación de juguetes, los juguetes, los juguetes, todos los podemos reunir y poner en un solo lugar. Las cosas, las herramientas del colegio, como los lápices, las tijeras, todo lo que está relacionado a nuestro colegio, lo podemos agrupar aparte. Pero también podemos agrupar frutas, podemos agrupar verduras, podemos agrupar niñas, también podemos agrupar niños. Pero también podemos agrupar figuras geométricas. Ustedes ahí tienen las figuras geométricas, entonces vamos a escuchar. Vamos solo a escuchar y vamos haciendo lo que la profe nos va diciendo. Van a hacer un grupito solo de círculos. Solo círculos. Círculos. Vamos a agrupar todos los triángulos. Los triángulos tienen que quedar aparte. Los triángulos aparte. ¿Cómo se apagó? ¿Cómo se apagó? ¿Cómo se apagó? Pues, ¿cómo se apagó? Un grupito solo de círculos aparte. Ahora, los rectángulos. Círculos, triángulos y rectángulos, vamos a poner diferentes grupos. ¿Cómo se apagó? Les voy a contar que estas figuras geométricas las podemos agrupar por tamaños. Si de pronto en casita tenemos círculos grandes, círculos pequeños o círculos medianos, les vamos a ir mostrando a nuestros niños que también podemos hacer grupitos por colores, por tamaños, por formas. En este momento estamos haciendo una agrupación por formas, que son círculo, triángulo y rectángulo. Listo. Ahora, vamos a mirar la siguiente. Esta está muy fácil. Pero antes de que continuemos con esta, me hace el favor, Joan Sebastián, me cuenta cuántos círculos tiene en su grupo de círculos. Tres. 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 Muy bien. ¿Y cuántos cuadrados, cuántos rectángulos? Sí. Tres. 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 ¿También tres? Sí. Listo. Tomás Alvarado. Tres. 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 Muy bien, Tomás. ¿Y cuántos círculos? Tres. Tres. Muy bien. Tres. Cuatro. Tres. Muy bien. Ahora, vamos a mirar la siguiente imagen. Dice, observa muy bien detenidamente todas las imágenes que aparecen en la imagen y vamos a mirar cuáles se relacionan con una zapatería. Vamos a pensar, ¿cómo será una zapatería? ¿Qué hay en una zapatería? ¿Será que en una zapatería hay panes? ¿Hay zapatos? No hay. ¡Zapatos! ¡Zapatos! ¡Ah! ¿Y lavadoras? ¿Y será que hay lavadoras? ¡Zapatos! ¡Zapatos! ¿Será que podemos tener una lavadora en la zapatería? ¡Sí! Yo creo que sí, Clau. ¡Sí! ¡No! 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 ¡Ah! Pero jirafas sí. ¡No! 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 No, la propia Andrea no está concentrada. No, en una zapatería pues solo vamos a tener los zapatos, ¿cierto? Sí. No hay crema de dientes. ¿Será crema de dientes? Yo no la veo. No, sí. Un poco. No. ¿Y tornillos? Menos. Menos, tampoco. Listo. Entonces. Solo vamos a tener todo lo que está en la zapatería. Muy bien. Muy piloso. Ahora sigue la profesora Andreita con las figuras geométricas. Continuemos, Andreita. Listo. ¿De qué color es el cuadrado? ¿De qué color es el cuadrado? Rojo. Rojo, rojo. Muy bien. Rojo. Rojo. ¿Y el cuadrado? ¿De qué color es el cuadrado? Rojo. 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 Verde. Rojo. Ay, sí, verde. Muy bien. ¿Y de qué color es el cuadrado? Muy bien. ¿Y de qué color es el círculo? Muy bien. No, que niños sean tranquilos. ¿Y de qué color es el triángulo? Azul. 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 Bien. Listo. ¿Y el rectángulo? ¿Y el rectángulo? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Listo. Vamos a poner los micrófonos en silencio para que podamos hacer este jueguito bien. Listo. ¿Cuántos hay? Ya no mentiros. Diego. Diego me va a contar cuántos triángulos hay en la imagen. Uno, dos, tres. Hay tres. Uno. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ocho. Muy bien. ¿Hay cuántos triángulos? Ocho. 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 Muy bien. Ahora me va a decir Gabriela Beltrán. ¿Cuántos círculos hay en la imagen? Todos los círculos. ¿Cuántos? 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 Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Círculos. Mire, eso es un círculo. Ya los tenemos. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Y eso qué es? ¿Qué es? Hábleme. Hábleme. Es un círculo. Y tienes que contarlo porque son cinco. Uno. Mire, toque. Uno, dos. ¿Cuántos hay? Nueve. Súper, Gabriela. Felicitaciones. Un círculo. ¿Cuántos rectángulos hay? Yo no puedo ver nada. ¿Por qué? Ok, ok. Ay, mi cielo. Dios, Sebastián. Digo, otra vez. Tres. 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 Digo, tres. 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 Muy bien. Ángulos. ¿Cuántos? Tres. Tres. Cuatro. Y, Benjamín. ¿Cuántos cuadrados hay? Benjamín. Benjamín. La mamita contesta que dos. Dos. Ah, no tiene sonido. Muy bien. Dos. No, Dios mío. Bien. Listo. 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 Tenemos otra imagen. Y vamos a empezar a mirar cuántas figuras. De cuántas figuras está compuesta. Entonces, vamos a seguir con Chaira Nicole. Chaira Nicole. En esa imagen, ¿cuánto? Yo no veo la imagen. ¿No se ve? Sí. No, no se ve la siguiente imagen. Sí. No, no se ve la siguiente imagen. Acá, sí. Es un fallecito como robot. Sí, es un fallecito. Sí, es un fallecito. Yo la veo. Es un fallecito robot, yo lo veo. Bueno, entonces, sigamos acá con los que están viendo la imagen. Chaira Nicole, ¿cuántos triángulos hay en la imagen? Sí. Sí. Cuéntale. Uno, dos, tres, cuatro. Cinco. ¿Por aquí? Uno, dos, tres, cuatro. Uno, tres, cuatro. Siete. Abrele, ábrele. Siete. Muy bien, Chaira. Bien, súper. Vamos a preguntarle a Tomás Felipe, ¿cuántos círculos hay en la imagen? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿Cuántos? Ocho. Ah, bueno, sí, ya los vi ocho. Sí, señor. Sí, súper. Bueno, vamos a seguir con a quien no hemos nombrado que esté por ahí, que no haya participado hoy. Nicole. ¿Nicole? Nicole. ¿Nicole? Cinco cuadros. Nicole. Nicole, ¿cuántos? Vamos a cerrar los micrófonos. Nicole, solo Nicole va a tener el micrófono abierto. El micrófono abierto. Nicole, ¿cuántos cuadrados hay en la imagen? Sí, cinco. ¡Cinco! ¡Nicole! Uno, dos, ¿cuántos? ¡Cinco! Yo veo cuatro Cuenta bien, Nicol Cuatro Y abajo no lo le da pena No, no es bien Pero es que a mí me parece que son cuatro Porque los dos de abajito son rectángulos, ¿no? Y el grande coge Ah, por eso digo que el grande El grande Muy pilo, muy pilo Listo, vamos a continuar Vamos a cerrar, por favor, los micrófonos Apenas terminamos de hablar, ahora mismo cerramos el micrófono Para que no se escuche tanto ruido Listo, Andreita Listo, los números Son diez números Listo, amor, empieza, Andreita Es que no los veo en la pantalla Bueno, vamos Uno Todos vamos a repetir Van contando los dedos Con los dedos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Siete Ocho Nueve Y Diez ¿Cuántos tenemos en total? Diez Listo Esa es la familia del uno al diez La que está apareciendo La que está apareciendo es la familia del diez Seguimos con del diez hasta el diecinueve Vamos a hacer solamente Vamos a hacer solamente Entonces seguimos Once Doce Trece Catorce Catorce Quince Quince Diecis Diecisiete 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 Dieciocho Diecinueve Diecinueve Hasta luego Para que no nos vayamos a enredar Solo hasta el 19 Listo Acá tenemos un videíto Que vamos a escuchar De los números Vamos a estar muy atentos Menú de números Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Llegó la hora Me era algo rico Me parece que Pato ya está listo para pedir Una naranja Muy bien Una naranja Oh vaya Y si ahora pides Un trozo de sandía Un trozo de sandía Un trozo de sandía Pobre Pato ¿Podéis decirle a Pato cuántos corazones hay? Uno Un corazón Eso es Uno Menú de números Menú de números Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Siete Ocho Nueve Diez Llegó la hora Llegó la hora de comer algo rico Me parece que Pato ya está listo para pedir Dos Plátanos Muy bien Desplátanos Bueno papitos Por cuestiones de tiempo Vamos a dejar el videito ahí Igual como queda grabado Ustedes lo van a poder mirar todo el tiempo Que lo quieran mirar Y la idea es repasar mucho los números con los niños En los videitos En los ejercicios que estamos colocando Entonces este ejercicio que tenemos acá al frente Es para enseñarle a nuestros niños Qué número hay antes Qué número hay después Para que ellos vayan Como vayan organizando también esa información en su cabecita Qué va antes y qué va después Entonces acá tenemos por ejemplo Un gusanito en el primer circulito No tenemos número Entonces ahí colocamos el 1 Y vamos contando Y vamos colocando los números que nos hacen falta Y este Andréita este cómo es? Entonces es como agregar Entonces tengo el número 7 Pero tengo 2 balones Entonces cuántos balones me faltan para llegar 7 Entonces completo Entonces hago 3, 4, 5, 6, 7 baloncitos O sea 5 más Muy bien Lo mismo con el 4 Tengo un baloncito Entonces cuántos me faltan Para llegar a 4 Hasta que terminen todos hasta el número 9 Este es un ejercicio que pueden realizar con los niños en casa Para que ellos también vayan organizando sus ideas Y también vayan desarrollando habilidades del pensamiento Y que sean súper rápidos para organizar todo Adivina qué número falta Este es como el que teníamos anteriormente Qué número hay antes del 12 Qué número hay después del 13 Qué número hay antes del 15 Es estarle preguntando al niño todo el tiempo Esto para que ellos vayan organizando los números Porque yo sé que mis niños hacen conteo Pero de ahí a que reconozcan los números Estamos en ese proceso Estos son ejercicios que les ayudan a los niños A empezar a trabajar en este proceso Y que los niños reconozcan muy bien los números Que hay antes, que hay después Acá también es otro ejercicio Adivina el número que falta Por ejemplo, en la cereza En la cereza qué número irá Preguntémosle a Isabela Montialegre Isabela, ¿qué número irá en la cereza, amor? Isabela tiene pantalla Ah, bueno, Isabela Melanie Melanie ¿Qué número va en la cereza, amor? 11 Muy bien En la manzana 10 17 Súper En la mazorca Es una remolacha ¿Dónde, amor? No es una remolacha En la mazorca, ¿qué número va? 14 14 14, muy bien Esta es una manera de irles enseñando a los niños Ahora acá dice Cuenta las imágenes y piensa qué número es Ahí le está mostrando el número Y le está mostrando la imagen 2 3 4 5 6 7 8 9 El número es el 9 Muéstralo a la mamá del 9 ¿Lo lograste? ¡Sí! Muy bien Gabriela Gabriela Beltrán Cuenta las flores, amor Cuenta las flores, amor 10, muéstrale a la mamita dónde está el 10. 10, muy bien. ¿Ya lograste identificar el 10? Gabriela. Listo. La idea con este ejercicio es que los niños empiecen a contar y a buscar el número que corresponde a la imagen. Recuerden que también es muy importante manejar imagen, número y palabra. Entonces, si ya pasamos del 10, vamos a escribir en una hojita 11, 12, 13, 14. Siempre debe estar, para aprender los números deben de estar palabra, imagen y número. Las tres cosas. No pueden estar separadas. Este es otro ejercicio de los que tenemos para el reconocimiento de los números. Y acá ya llegamos al final. No sé si de pronto los papitos tengan alguna pregunta de lo que acabamos de hacer. Aprovechemos este poquitico de tiempo que nos queda para que tengamos, para que si hay alguno que tenga preguntas. Esta clase está muy relacionada al taller que yo envié para solucionar esta semanita. Entonces, miremos si hay preguntas. Entonces, podemos colocar ahí en el chat, podemos colocar si alguien tiene preguntas. Y yo voy solucionando antes de que se nos acabe el tiempo. Dicen, no señora, por el momento ninguna. Bueno, ¿qué tal les pareció la clase? Dice, tía, profe. Que muy chévere. Excelente, mi niño. Dice, muy chévere. Listo. ¿Te gustan mucho? Si se divirtieron. ¿Se están divirtiendo? ¿Se están divirtiendo? Mucho. Sí. Bueno, amor. Sí, profe. Estoy muy chévere, gracias Ay, por acá veo a quién Veo a Bueno, amor, veo a Noelia Mamita escriba ahí en el chat el nombre de Noelia Chao, amola Chao, profe Chao, profe Dios los ven, diga Se ven, diga Gracias, profe Gracias, profe Gracias, profe Gracias, profe No, papitos Los trabajos nos envían a un solo docente Recuerden Los de dimensión comunicativa Comunicativas son a mí Y los otros se los envían al profesor de inglés A la profesora Jaro Y al profesor de educación física Recuerden No todos los trabajos son para mí Para que les quede eso claro, papás Para no